A última hora, Felipe Calderón es ingresado al hospital a causa de COVID. Desde el primero de este mes se dio a conocer la lamentable noticia sobre el expresidente Felipe Calderón, que todavía había dado positivo al COVID-19. Recordemos que el mandatario reveló que se hizo la prueba y desafortunadamente salió positivo, aunque por fortuna los síntomas fueron leves en su momento, pero ahora Calderón se encuentra internado por el peligroso virus. Hasta ahora se sabe que está internado en un hospital de la Ciudad de México, explicó en la página de Aristegui Noticias. Horas más tarde, el mismo expresidente aseguró que su ingreso al nosocomio se debió a que estaba en observación, pues su estado físico se vio mermado ante el comunicado del mandatario. De inmediato los mensajes de fortaleza y pronta recuperación por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Gracias por ver el video.